A ver, mandé un boletín informativo, ojalá que les haya llegado el día de ayer. Ciertamente el secretario está comisionado, está atendiendo una invitación que recibe una servidora en materia de seguridad. La idea es un hermanamiento, por un lado, y poder compartir buenas prácticas y la otra, poder convenir en materia de capacitaciones entre ambos países. La intención es esa. Ya esta invitación, esta gente la traíamos desde hace un poquito más de dos semanas. Se viene el tema también de la marcha, que insisto, fue muy válida y que estuvimos también atendiendo aquí. Y pues él fue el que me tuvo que cubrir. Ya está llegando el día de hoy, también aquí el secretario. Creo que con buenas noticias. ¿Por qué no el de turismo? Porque son temas de seguridad. Porque el tema es de seguridad también. El comunicado de allá dice que es en temas culturales, educativos, etc. El tema es de seguridad, sin embargo, pues nos traemos más cosas. La idea es traernos más cosas, ¿no? Obviamente, buscar este vínculo, este encuentro, para ver qué más podemos traernos también. También ha ido a otros dos comandantes, licenciada. ¿A qué fueron ellos? Obviamente van como parte del equipo. ¿Cuál era, me dijiste? El si era prioritario este día. Sí, era un tema que ya traíamos en agenda. Y es un tema que traíamos en agenda, que ya teníamos proyectado y en consecuencia se ha tenido. Es trabajo. Es trabajo. ¿Y por qué entonces él paga sus gastos? Porque, vean, porque, no, a ver, yo he pagado gastos míos aquí. Pero usted lo mandó en su representación y le pidió que él pagara sus gastos. No, no hay ningún problema en ello. Yo no le veo ningún problema en ello, absolutamente. Él tampoco vio problema en pagar sus gastos. No, no hay ningún problema. ¿Fue iniciativa de él o usted le cortó? Sí, a ver, no tenemos tanto dinero como en otros momentos se tenía. Y yo he dicho que hay que ser más creativos también. Entonces, en ese sentido, cuando hay la disponibilidad, también, pues se puede hacer. ¿Y quién fue iniciativa a hacer este hermanamiento? Este encuentro con otros lugares lo estamos teniendo ya desde antes. ¿Pero quién lo promovió en esta ocasión en particular? En este caso particular me llegó a mí la invitación y con mucho gusto lo estamos haciendo. ¿Y por qué lo ocultaron al ayuntamiento? Porque nadie sabía nada hasta ayer. A ver, Arlet, yo no oculto nada a nadie. ¿Y por qué no lo sabías? A ver, no oculto nada a nadie. Pero tampoco tengo que estarle pasando mi agenda al ayuntamiento. No, pero no fue su agenda. Yo creo que no distorsionemos las cosas. Pero si no es cualquier cosa, alcaldesa, es un viaje de un funcionario de su gabinete, del gabinete municipal a otro país, a hacer un compromiso con el municipio y la máxima autoridad es el ayuntamiento. ¿No debían conocerlo? A ver, no confundamos las cosas. Fue una invitación que recibí y fue mi representación. Voy a atender un tema y un hermanamiento y un convenio en materia de seguridad, de capacitaciones. El tema que estamos viviendo en Celaya se está atendiendo. Y yo me quedé derivado de que estaba anunciada la mano. ¿No era necesario avisarle al ayuntamiento, por ejemplo? No. Digo, porque usted ha dicho en varias ocasiones que hay mucha comunicación y que les informa. Todos los temas que tengo que ver con el ayuntamiento se ven con el ayuntamiento. Y este no era un tema. No lo considere necesario en su momento, porque no ha habido ninguna desatención en la materia que atiende el secretario. Ah, caray, no hay desatención entonces a los asaltos. No, a ver, no confundamos. Nada más les pido esa parte. Se ha estado atendiendo todos los temas de seguridad. Independientemente de lo que pasó. Hubiera pasado probablemente estando el secretario o no estando el secretario. No son eventos de uno programa que vayan a suceder, ¿no? ¿Qué compromisos se pactaron allá? Básicamente en materia de intercambio, de capacitación. Obviamente también estarán viniendo elementos en materia de seguridad aquí. Seguramente en próximas fechas que lo estemos coordinando. Elementos de República Dominicana. Y básicamente en hermanamiento, como país es una. Y de compartir buenas prácticas también en materia de seguridad.